La penúltima fecha de clausura, Santa Tecla con opciones de llegar a una semifinal. Por el otro lado, la Universidad de El Salvador buscaba una victoria. ¿Por qué? Porque necesitaba los puntos para salvarse. En teoría, ¿no? Antes de conocer el final, el desenlace de los otros partidos. Porque al final, la Universidad, a pesar de que cayó en esta visita a las delicias, iba a lograr salvar la categoría. Gerd Gordon marcaría minuto 17 para la Universidad de El Salvador, 1 a 0. Y como venía siendo costumbre cada vez que marcaba, la U obtenía un buen resultado. Pero después, esta jugada, se venía al centro de William Maldonado y en propia puerta, autogol, era el 1 a 1. Y después Roberto González, minuto 56, para marcar el de la victoria 2 a 1 de Santa Tecla ante la U. Santa Tecla también está con posibilidades de clasificar a semifinales. Y se celebraba la Universidad. Respiro para los universitarios ya conocían a esa...